A veces quisieras creer que es mentira como antes yo vi No es ni profecada ni te dudaba nunca de creer Pero pues que es que te digo que es mentira como antes que es mentira Es nuestro servicio también y que es Ayer no estás todo en quien yo creía más, ahora no Ayer no estás todo en quien yo creía más No hay que decir que es mentira como antes yo No hay que decir que es mentira como antes yo No hay que decir que es mentira como antes yo No hay que decir que es mentira como antes yo No quieras que me escucho el sueño, te puedo ayudar, te vuelvo a querer, por eso es preciso que me entiendas, y te quiero. Déjame, no quieras lastimármelo, déjame, no quieras convencérmelo, no puedes ser mujer, no puedes ser más que me sepa querer. No quieras que me escucho el sueño, te quiero ayudar, te vuelvo a querer, por eso es que nunca en la vida no puedo volver. Déjame, no quieras lastimármelo, déjame, no quieras convencérmelo. Déjame, no quieras 아이�aming, no puedes ser mujer, yo te puedo ayudar, te vuelvo a querer, por eso es necesario que mu 1930. Por eso es necesario que me escucho el sueño, te vuelvo a querer, por eso es necesario que me gustahan, y te quiero ayudar, te quiero ayudar, te puedo ayudar, te quiero ayudar, te quiero ayudar, te quiero ayudar, te quiero ayudar. ¡Déjame!